Un paso perfecto tuvo hoy nuestro querido equipo el Bayern Múnich clasificando a la ronda de octavos de final. Quédense con nosotros y estaremos hablando sobre este último partido de la fase de grupo de Champions League. Y bueno amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es su super canal, el Super Bayern. En el cual estaremos haciendo un análisis post-partido sobre lo que es el partido que fue contra el Barcelona. Supuestamente el milagro de Múnich que iban a ser los blaugranas, pero también fue la pesadilla de Múnich. Que no salió los resultados y el Barcelona es enviado a Europa League y nuestro equipo con puntajes de perfecto llega a los octavos de final. Augusto, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Víctor. Aquí alegre, emocionado. Estas noches de Champions League que para nosotros son maravillosas. Y como bien lo decías, el Bayern Múnich caminando con paso perfecto, clasificando, ganando todos los encuentros. Y algo muy importante que hoy mantuvimos el marco en cero. Exactamente. Bueno, como se dice, creo que ya tenemos otro hijo. O sea, ya tenemos al Dortmund como hijo y ahora tenemos al Barcelona. Bueno, este siempre desde hace tiempito. Y se ha marcado pues esta diferencia en el cual pues un 3 a 0 es un resultado favorable. Siempre un triunfo favorable. Y ante un Barcelona sin esquema, sin juego, sin casta, sin ganas, un equipo desmotivado, con problemas que vienen arrastrando. Pero bueno, esto ya es algo que no nos interesa el Barcelona. Bueno, aunque fue nuestro rival, pero se dio a demostrar que es un equipo. O sea, ya el lema del Barcelona no es más que un club. Ahora es un club más. Otro club más. Así de fácil. Y bueno, vamos a lo que vamos y estaremos hablando de todo un poco sobre los jugadores, lo que es nuestra opinión acerca de lo que es la ronda de octavos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tomen asiento, agárrense, pónganse cómodos, porque vamos a tener charla por un largo tiempo. Y bueno, hoy como bien pudimos ver, nuestro equipo ha ganado 3 a 0 con goles de Thomas Müller, Leroy Sané y Yamal Musiala. O sea, que aquí se ven dos cuestiones importantes, como por ejemplo, Thomas Müller, que siempre le mete un gol al Barcelona, perdón, y ya este es el octavo gol en siete partidos. O sea, literalmente a Thomas Müller le encanta meter goles al Barcelona. Y Yamal Musiala, que su primer tanto fue, vaya, ante el Barcelona. Estos son ya datos importantes que hay que tomar muy en consideración. Los remates, pues, 10 fueron a favor del Bayern Múnich, a favor del Barça. De estos 10 remates, 6 fueron al arco, 2 por parte del Barcelona. Hubo una posesión muy disputada, un 53% a favor del Bayern, contra un 47% del Barcelona. Fue un partido muy enfrentado, hubo 11 faltas para el Bayern Múnich, 13 por parte del Barcelona. Tarjetas amarillas hubo una, en este caso fue Omar Richards, y dos tarjetas amarillas por parte del Barcelona. Posiciones adelantadas, 4 del Bayern Múnich, 2 del Barça. Y tiros de esquina, lo único que nos pudo ganar, fueron dos tiros de esquina del Bayern Múnich, 5 por parte del Barcelona. Y ya hablando con cuestiones estadísticas, mi amigo, pues, el jugador del partido fue Leroy Sané. Fue un jugador que tuvo oportunidad de gol, marcó el segundo. Y también uno de los que está mejor rankeado es, bueno, la mayoría, o sea, Yamal Musiala, Thomas Müller, Kingsley Coman, Alfonso Davies. Y pues, si bien es cierto, Robert Lewandowski no pudo golear, pero sí. No fue preciso, porque con ese 3-0, yo creo que es más que suficiente para eliminar al Barcelona. Y otra cuestión estadística que hay que ver, que hay que tomar muy bien, ya van 13 partidos en los cuales estos dos equipos se enfrentan. El Barcelona solamente tiene dos ganes, hay dos empates y nueve triunfos del Bayern Múnich. 16 goles para el Barcelona, 32, literalmente le dobla el Bayern Múnich al Barcelona. Y es una, literalmente es un paternalismo lo que tiene el Bayern Múnich en estos encuentros contra el equipo catalán. Ok, Augusto, una pregunta. ¿Vos crees que este Bayern, que ganó de una forma cómoda, vos crees que pudo haber ganado de una forma quizás un poco más amplia? Bien, haciendo el análisis, Víctor, de las estadísticas que mostrabas, y bueno, viendo el partido de la tarde de hoy, el 3-0 es un marcador que se repite al igual que en el duelo de ida. Sin embargo, vimos que el Barcelona pues tuvo un poco más de asertividad, un poco más de empuje en cuanto al ataque. En el partido anterior no hicieron ni siquiera un remate a portería. En esta ocasión hicieron dos. Haciendo las valoraciones de las jugadas, aparte de los tres goles, al minuto 34 de Thomas Müller a pase de Robert Lewandowski, al 43 del Herói Sané a pase de Kingsley Coman, y el gol de Musiala, que para mí pues, esta joven figura pues es el futuro del equipo. Siento de que sí, el Bayern Múnich pudo haber sumado un par de goles más a la cuenta. Recordemos que hubieron seis tiros a portería, tres fueron gol, tres no fueron gol, pero siento de que sí, el equipo pudo haber presionado un poco más, haber anotado una manita, ¿no? Algo importante. Sin embargo, considerando que el equipo ya estaba clasificado, quizás ejercer mucha presión después del gol al minuto 62, que representaba el 3 a 0, pues el equipo trató de minimizar un tanto el desgaste para los jugadores por esta seguididad de partidos que ha habido en Bundesliga y Champions. Sabemos de que, si bien es cierto, falta un par de semanas para el descanso de cambio de año, pero hay que también tomar en consideración, ya estábamos clasificados desde el juego anterior, y este triunfo ante el Barcelona solo nos sirve para afianzar el poderío, la asertividad que ha tenido el equipo. Sí me hubiese gustado un par de goles más, te lo digo, sinceramente, me hubiese gustado un par de goles más, sin embargo, me quedo a bien con ese 3 a 0. Bien, sí es cierto, la verdad creo que todos estábamos esperando una goleada, como, no sé, como dijo Fernando en el video anterior, que hubo un 6 a 0, que la verdad hubiera sido increíble. Bueno, no increíble, porque ya como hemos tenido literalmente el Barcelona como hijo, y también hay que tomar una cuestión muy en cuenta, lo que vos estabas diciendo acerca de que el Barcelona estuvo mucho más asertivo, era literalmente lo que, como vengo así tomando de forma irónica, lo que estaban buscando el milagro de Múnich, pero no solamente dependía de que el Barcelona vaya, supongamos que el Barcelona en un caso hipotético hubiese ganado, también dependía de cómo, cómo le fuese al Benfica de local, ante el tínamo de Kiev, y vimos que el Benfica pudo ganarle al Kiev, y pues enviando literalmente al Barcelona a Europa League, algo que no se miraba desde hace años, literalmente hace décadas, muchos, muchos de los que de repente estén viendo el video, quizás han visto siempre al Barcelona en Champions, si lo han visto quedar campeón, pero nunca lo vieron en esta cuestión de Europa League, esto es algo que hay que tomar muy en cuenta, un dato histórico, que pasó hace mucho, y pues hablando de todo un poco, el jugador del partido, Leroy Sané, el jugador que anotó el segundo gol, que literalmente, si hubiera estado un poquito más fino, creo que hubiese metido otros dos goles más, hubiese tenido su propio hat-trick, para mí, sin duda alguna, junto con Yamal Musiala, fueron los jugadores del partido, pero a mi criterio, y al criterio también de los PSO de la Champions, pues quedó como el jugador del partido, si bien podemos ver, jugó todo el partido, anotó un gol, no hizo asistencias, pero lo que es en el ataque, tuvo cinco remates, de esos cinco, dos fueron a puerta, dos remates fueron a, fueron fuera de la portería, y el gol, pases completados, pues tuvo 28 de 36, y pues, hemos visto este renacer del Leroy Sané, que si, en la temporada anterior, y de repente, fue muy criticado, duramente, por su desempeño, bajo, pero, quizás, ya con esta transición, de Hans Dieter, explica, Julian Nagelsmann, ha retomado este nivel, es más, me atrevo a decir, que, ya a finales de la, de la temporada, anterior, él estaba en un nivel, estaba recuperando ese nivel, y se le ve, ese, 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 ese deseo, ese hambre, esa hambre de ganar, de triunfo, y, ha sido clave, en los partidos de Champions League, y también, de, de Bundesliga, algo que, 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 conjunto con, Lewandowski, con Müller, con, Serge Gnabry, ha creado, esta delantera, de, de miedo, como se dice, esta delantera, que, que provoca, temor, y que yo creo que, para el sorteo, que va a ser el día 13, eh, todos los equipos, van a estar, literalmente, rezando, que no jueguen con el Bayern Munich, porque ahorita, anda en modo, intratable, pero, hay otra cuestión, que pasó en este partido, y que, no se miraba, desde hace mucho, es la participación, de los que fueron, la banca, y, hubieron muchos jugadores, que tuvieron minutos, en Champions League, Augusto, que nos puedes decir, acerca de esto, bueno, algo muy importante, y como lo mencionabas, y lo mencionábamos, hace, recién, dentro del video, después del minuto 62, pues, se viene un poco más de calma, ya, el partido resuelto, la clasificación resuelta, eh, como siempre, pues, eh, me gustó mucho, la incorporación, de Mar Roca, al minuto 60, eh, saliendo de, eh, de cambio, eh, tolizó, eh, está bueno, importante que le den minutos, eh, el partido se prestaba, para ello, el partido se prestaba, para que, se le diera oportunidad, también, a Bo Nassar, Omar Richards, a, eh, Malik Thirman, eh, eh, y Sanz, también entró al minuto 78, eh, los demás al 71, y al 77, eh, luego del 3 a 0, eh, me hubiese gustado que estos cambios se realizaran un poco antes, para que así, eh, los jugadores, pues, que salieron de cambio, descansaran un poco más, dado que, bueno, Kismicó más, Alfonso David, Lewandowski, Niklas Zule, eh, pues, han tenido, bueno, a excepción de Niklas Zule, han tenido una buena seguida de partidos, y, y era importante, pues, que, que tuvieran un poco de descanso, me gustó mucho, eh, que todos los cambios se realizaran, solo que me hubiese gustado que, que fueran un poco antes, quizás, que se hicieran, tres cambios en el minuto 60, antes del, del 3 a 0, porque, eh, así, pues, se va teniendo como, un equipo titular alterno, para los partidos que se vienen por, por Bundesliga, que muy probablemente, estos jugadores, puedan seguir teniendo, más minutos de participación, eh, importante, algo que hablábamos, durante el encuentro, es, eh, la participación de Mark Roca, eh, que ya día, queríamos que, que el jugador, pues, fuera de la partida, eh, jugó bien, eh, el tiempo, los minutos que estuvo, lo hizo de, de gran manera, esos 20 minutos, pues, qué bueno, qué bueno por el jugador, y ahí vemos la estrategia, y la mano de Julian Snagelman, dándole la oportunidad a estos jugadores, sabiendo, eh, de que, este es el momento, para que ellos puedan crecer, eh, qué bueno que le da minutos en Champions League, eh, algo muy, muy grato para nosotros, y, pues, esperamos, pues, que ellos, sigan esforzándose, para poder ganarse, al menos, nuevas oportunidades, ya sea de cambio, o, por qué no, nueva, una titularidad, para poder, así, tener, ese equilibrio, en cuanto a las plantillas, de, de titulares, y de campo, ¿no? Me acuerdo con vos, totalmente, es algo que, eh, darle oportunidad a estos muchachos, los, es como un plus, como, hey, eh, te voy a tomar en cuenta, entrar a la cancha, jugar, divertirte, y, pues, si puede meter un gol adelante, perfecto, así que, es importante, es importante darle, esta motivación, y hablando de motivaciones, y planteamientos, y jugadores, ya, eh, vuelvo, a repetir, creo que es una vez que digo, que ya el lunes 13, va a ser el, sorteo, de los octavos de final, y ojo, hay varios equipos, fuertes, equipos que, de repente, no tan fuertes, pero, si te pueden poner la pata, para, para dejarte fuera, de la, de la competición, eh, equipos como, vaya, a mi criterio, eh, que, pueden dar peleas, y a, el Atlético de Madrid, el, el, el Inter de Milán, el Villarreal, y el, el, el Chelsea, no, tomen cuenta el Paris Saint Germain, porque, ya sabemos que es un equipo, que es petro equipo, y que, tiene sus tropiezos, es, no es, no es ese tal equipo, inexpugnable, las superestrellas, o los nuevos galácticos, como se le está llamando, no, no considero un equipo, que sea tan peligroso, pero, hay que tomarlo en cuenta también, y, ya, a estas alturas de los octavos, me estaría contradiciendo un poquito, pero igual, es importante, no hay equipo chico, no hay ningún equipo chico, eh, pasó la, pasó la, Champions anterior con el, cuando el Bayern quedó campeón, que fue el, 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 olympique de Lyon, que dio la sorpresa, el Atalanta, y, el planteamiento que debe de hacer Julian Nagelsmann, es, eh, como lo mencionamos, reforzar, el mediocampo, buscar, un, recambio, sólido, contra, eh, vaya, en el caso ahorita, tuvimos las ausencias de Kimmich, por el caso de COVID, Goretzka, pues un problema, eh, muscular, eh, lo que insisto, hay que trabajar, ya, es el área de, de mediocampo, pudimos ver que, Musiala, que Torizor responde, pero Torizor está en duda, así, y Marcel Savitzer, también, está, de baja por lesión, así que, hay que buscar un, un mediocampo, que, sea sólido, un mediocapista que sea sólido, perdón, pero también, trabajar un poco, lo que es la zona central, de la defensa, eh, pudimos ver, este, tuvieron algunas, algunos fallos, unos, fallos mucho más, eh, más bajos, ese partido, con, upamecano, que muchos, les están, les siguen, refiriano, pero, a mi guitarra es un jugador, que es como un, un diamante en bruto, se tiene que trabajar, y es joven, así que, hay que trabajar, esa, esa defensa, darle minutos, a Stanisic, un jugador, que se vio, en los primeros partidos, y que demostró, que tiene, esa, esa, esa gallardía, ese, ese coraje, que se ocupa, en el Bayern Munich, y también, pues, darle tiempo, a llamar, Musial, para mi, sería el planteamiento, eh, insisto, los equipos, que hay que considerar, serían el Villarreal, el Inter, el Chelsea, el que es el actual campeón, imagínate, no sé, eh, unos, unos acabos de final, Bayern Munich, contra, el Chelsea, sería, como dicen, una final anticipada, a gusto, para vos, ¿cuáles fueron los tres, eh, jugadores del partido? Bien, tomando en consideración, eh, este encuentro, como siempre, es algo complejo, poder definir, cuáles son, los jugadores del partido, sin embargo, con, imagino que concuerdo, con mucho, el jugador, que la Champions, dio, eh, Leroy Sané, sabemos que tiene, una nueva cara, un, un nuevo estilo, de juego, Julian Snuggelsmann, lo ha moldeado a bien, y él ha aceptado, eh, todos los puntos de mejoras, que tenía pendientes, por, por mejorar, valga la redundancia, eh, jugándose el partido, de mejor manera, en la, luego también tengo, a Thomas Müller, se jugó los 90 minutos, con una, asertividad del 80%, en cuanto a los pases, como ya lo mencionabas antes, su octavo gol, contra el Barcelona, en siete partidos, o sea, más goles, que partidos jugados, contra el Barça, y también que fue, anotó su gol, número 50, en Champions, si no me equivoco, algo de reconocer, a Thomas Müller, sabemos de que, él es nuestro, capitán sin gafete, y le mete bastante empujo, al, al equipo, y pues, la, nuestra joyita, el Bambi, eh, Yamal Musiala, sería mi tercer jugador, también se jugó los 90 minutos, muy acertado, en cuanto a los pases, jugó, pues, el quinto partido, de seis posibles, que pudo, en esta temporada, en esta temporada, eh, de fase de grupos, en Champions, eh, anotó su gol, se lo anotó al Barcelona, y sabemos que Yamal Musiala, va para arriba, sigue, sigue, hacia adelante, eh, y, y bueno, pues, va a seguir, anotando más goles en Champions, y también en Mundial League. Concuerdo totalmente con vos, no, ahí no hay discusión, ahí no hay, no hay debate, son los tres jugadores, los tres que no traen el gol, y, pues, eh, nos gustaría que ustedes, en la caja de comentarios, allá abajo, en la descripción del video, ustedes nos dijeran, sus jugadores, en este partido, cuáles fueron los jugadores, más importantes, qué, qué opinión nos pueden dar, acerca del partido, qué sirve, o sea, ahí, vamos a leer sus opiniones, vamos a responder, y, estaremos encantados de esto, y solamente, una última pregunta, Augusto, solamente una última pregunta, a ver, en este sorteo, de la Champions, contra quién, te gustaría, ver al Bayern Munich, que jugase, los octavos de final, ya tengo el equipo, en mente, no, no le voy a dar, muchas vueltas al asunto, contra Chelsea, wow, contra Chelsea, excelente, excelente, no, yo, yo pensé, yo, yo, yo buscaba, como quien dice, una, una segunda vendetta, una segunda vendetta, contra, cierto equipo parisino, que, no sé, me hubiese gustado, ver ese partido, o, no sé, quién sabe, igual, ustedes, allá, al otro lado del monitor, contra, quién, le gustaría ver, el Bayern Munich, jugase, contra qué equipo, y si han llegado hasta esta parte del video, les agradecemos mucho, suscríbanse a este canal, Super Bayern, denle like al video, que eso nos motiva mucho, a seguir adelante con este proyecto, suscríbanse, denle a la campanita, para avisarles que, en qué, qué día, en qué momento, hay contenido nuevo, siempre se trata de subir contenido, e igual, en nuestras redes sociales, lo que es, Twitter, e Instagram, como, el gigante alemán, 504, esta comunidad, sigue creciendo, nos gustaría que formasen parte, de este club, de fans, que, hablamos, y platicamos, y conversamos, sobre nuestro equipo, el Bayern Munich, a gusto, mi amigo, muchísimas gracias, por acompañarme, acompañarme en este video, un saludo a la distancia, excelente, excelente, un saludo también, para todos, y, y bueno, así como lo dice, Víctor, invitarles a poder interactuar, y participar, en nuestras redes sociales, aquí, en la caja de comentarios, y bueno, pues, eso, somos una gran familia, una familia unida, el Bayern Munich, siempre, ha estado, manteniendo, e imponiendo, nuevos récords, y, y así lo vamos a ir viendo, en estas nuevas fases de grupo, recordar también, que, esta fase de grupos, de, de esa temporada, de Champions League, ha sido la mejor fase de grupos, de todos los tiempos, para el equipo, y eso es algo, que, que no hay que desmeditarlo, al equipo, reconocerlo, y, divulgarlo, a, a toda la comunidad, excelente, muchas gracias Augusto, se te aprecia mucho, y, a ustedes, al otro lado del monitor, les agradecemos, si han visto todo el video, y, pues, estaremos, en, la siguiente, transición, video, o en vivo, o lo que, lo que sea, para, eh, hacer más bien de esta comunidad, nos vemos, pasen buen día, y, Mia San Mia. ¡Suscríbete al canal!